... California con la costa de este estado sonido. Nosotros lo que vamos a hacer es un complemento, vamos a dar de cuenta que hay mucha demanda y hay poca oferta. ¿Por qué lo digo? Porque si tú vas a querer cruzar mercancías de China que vengan a Long Beach para cruzarlas a Atlanta, por ejemplo, que es uno de los centros de distribuidores más importantes del este de Estados Unidos, tienes que esperar una semana, 15 días para que pueda salir su mercancía después. Para que la descarguen y crucen. Y en cambio aquí nosotros lo que queremos es desahogar. Eso también va a servir como un complemento, no estamos buscando nosotros competir. Realmente el proyecto de nosotros es muy diferente hasta el mismo canal de Panamá. Porque en el canal de Panamá lo único que hacen es cruzar las mercancías, cruzar los contenedores llenos de un océano al otro. En cambio aquí en el Istmo lo que queremos es que muchas de esas mercancías que puedan venir, materias primas que puedan venir de cualquier parte del mundo, de Asia, de cualquier parte, se transformen ahí en el Istmo de Tehuantepec, se le agregue valor, se generen los empleos y ya se envíen como mercancías con los productos terminados a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. Esa es la diferencia que tenemos con los otros cruces, que nosotros lo que queremos es transformar mercancías, darle, o sea, generar este cruce y esta ruta marítima que pase por el Istmo para que las empresas se animen, aparte de unos incentivos fiscales que les vamos a dar, a que se establezcan en esta franja del territorio. ¿De qué? ¿Perdón? ¿De qué? ¿Cuánto se podría generar, señor? ¿De generar? Sí, de recursos. Bueno, se van a... Nosotros estamos hablando de que nosotros vamos a invertir alrededor de 100 mil millones de pesos y estamos esperando inversiones de, para, de aquí al 24, por lo menos de 200 mil millones de pesos de iniciativa privada. ¿Qué grado de avance tiene el proyecto y si no está retrasado como el Tren Maya que ya tiene 5 meses? Pues llevamos en el tren, que es la obra más importante que estamos haciendo, bueno, también tenemos otra, es para poder arrancar. Tenemos los contratos firmados para terminar en junio del 2022. Próximo año, en el segundo semestre, ya nosotros vamos a estar en condiciones de cruzar mercancías entre un océano y el otro. Estamos comprando las grúas, esas van a tardar un poco, a lo mejor a fin de año del próximo año, y ya vamos a estar en condiciones. Estamos haciendo otras obras que se van a terminar hasta el 2023, pero van a ser un complemento para, en lo que crece la demanda, porque no el primer año que salgamos a cruzar mercancías se vaya a llenar, ¿no? Todo lleva, todo lleva... Señores, alzamos la mano y les damos la palabra. No, no hay... Bueno, sí, este, vamos a salir con esos tiempos. Sí, sí tenemos complicaciones, como toda obra, pero, pues, estamos empujando para que no, 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 no lleguen a causar retraso. ¿Cambio está de rabia? Sí, señor, en total, ¿cuántas empresas hasta ahorita ya aseguraron que se van a instalar? Bueno, ahorita tenemos cinco empresas que ya, este, que han manifestado y están esperando que nada más salgamos para que ya empiecen a construir. ¿De dónde son y de cuánto están viniendo ellas? Este, muchas empresas nos han pedido la discreción, porque no quieren que sus competidores sepan, este, que se van a instalar, porque son inversiones muy fuertes y nos han pedido esa discrecionalidad. Una parte más de la... Nos dicen, este, en la congresa pasada, nos hiciste anunciarse lo que había ya el presidente, confirmó o no que la Marina va a administrar este proyecto. Pero nos creen que nos hacía un poquito más lo que dijiste ya en la reunión, asumo esto con los empresarios de la Cualme sobre estas extorsiones. Y eso estaría, pues, motivando a que la Marina se encargue de este proyecto, porque, pasa lo siguiente, ha habido muchas críticas de que el presidente está entregando demasiado poder al Ejército y a la Marina, y eso va a traer repercusiones graves que nos vuelven a estos pasados en nuestra historia, como un país donde ha estado sujeto a la restricción militar. Entonces, platícanos un poquito de eso, ¿qué tipo de extorsiones están? Y también, ¿qué lograste en las reuniones en Estados Unidos? Porque en esa basada conferencia nos anunciaste que tuvieras a los mismos empresarios de Estados Unidos y otros más, desde el norte de este país. Sí, bueno, mira, este, el hecho de que participe la Marina, el objetivo principal, lo tengo que decir claro, es que no se privatice este corredor. O sea, el presidente siempre ha estado muy pendiente de que esto no se vaya, o sea, que él, que vayan a venir otra vez, no, como dice el presidente, toco madera los neoliberales a gobernar este país, y agarren y lo primero que vayan a hacer es vender como vendieron todas las empresas públicas en el pasado. ¿En el pasado con los trenes, no? Sí, los trenes, los bancos, el Ferdinete, que ya nada más le faltaban petróleo y la Comisión Federal y que también privatizaron una parte. Bueno, pero, entonces, el objetivo es precisamente que esto, aquí se va a formar una sociedad, no va a ser nada más la Marina, la Marina va a tener el 51% de las acciones, y el Estado de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz van a tener el otro 49%. Y esto con el fin de también aumentar las reservas de los fondos de pensiones de la Armada y de los Estados, porque todos tienen problemas de pensiones, de que se pensionan los dados y no tienen recursos para enfrentar esas pensiones. Entonces, las utilidades que se generen en este corredor, ya en un futuro, porque este corredor va a generar utilidades, nada más los puertos, cuando dejan el tráfico, el tráfico de mercancías entre humo, océano, todo lo que va a generar eso, la carga que va a venir de Apachula, de Guatemala, de Centroamérica, lo que suba y baje, va a generar muchos ingresos. Entonces, todas esas utilidades, una parte se va a reinvertir para mantener el crecimiento de esta infraestructura, y la otra se va a destinar a los fondos de pensiones. ¿Y las extorsiones que llaman los fondos de pensiones? ¿Cuánto es la gana con la utilidad que se genera en el aporto largo? No, no, no tenemos hecho ese estudio de ganancia, de tasa de retorno, ni ganancia todavía, porque estamos en una etapa todavía de construcción. Realmente, no hemos hecho el estudio de la demanda de cuántos, sí tenemos más o menos, ¿cuánto hacen nuestra capacidad? Vamos a manejar con esta infraestructura, si no crece más de lo que estamos haciendo, un millón cuatrocientos mil contenedores al año. Sinceramente, no me he puesto hace cuánto dejaría de utilizar manejar un millón cuatrocientos mil contenedores. Pero, en el asunto de las extorsiones, las empresas que estaban trabajando precisamente en el lado de Veracruz, hay una empresa, hay un tramo de la vía del tren ahí, que se está remodelando, llegaban a extorsionar a las empresas, los obligaban a comprarle el material a una sola empresa, y pues más caro, ¿no? Y aparte tenían que dar un porcentaje. Las empresas, generalmente las empresas grandes subcontratan algunos trabajos menores, a esas empresas también las extorsionaban. Entonces fue que hablamos con la Marina, y la Marina llegó, y con trabajo de inteligencia y todo, desbarató todo ese mecanismo, ese modo de extorsión. Y están pendientes. Entonces, ya también se estableció que van a estar permanentemente vigilando todos los tramos de la vía para que no haya ningún problema. Y van a mantener presencia, ellas ya tienen elementos que andan patrullando todas las vías del tren, la carretera, en todo ritmo, para garantizar la seguridad. ¿La discusión es que, perdón, en Estados Unidos, aquí el puerto llegó, hubo interés, no hubo interés? Sí, sí, fuimos a Nueva Orleans, el Golf, Golf, Port, se llama, que está ahí en el 17, está cerca de Nueva Orleans, tuvimos reuniones con los dos puertos, el puerto de Nueva Orleans y el puerto de Golf, Port, y ellos se interesaron, quieren que hagamos un buen convenio de colaboración y de hermandad entre el puerto de Nueva Orleans y el puerto de Pasacuario. Les interesó mucho el desarrollo que va a haber acá, porque actualmente no hay manejo de carga, y ahí por Nueva Orleans bajan muchos barcos, se llaman barcasas, que circulan por todo el Mississippi, y el Mississippi llega hasta los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, y hay mucho comercio, desde esa zona baja mucho carbón, bajan muchos granos que se producen en toda esa parte de Estados Unidos, y se exportan a China, exportan, no tengo la cantidad, se me olvida, millones, millones de propiedades de granos y de carbón que se exportan a China, a Asia. Entonces ellos pretenden que por ahí bajen las barcasas y lleguen a Salinas Cruz, se suban al tren y se carguen otra vez en Salinas Cruz y se vayan para Asia. O sea, queremos tener un comercio de ida y vuelta, cosa que no sucede mucho, por ejemplo, en Matanillo y Gonzalo Cárdenas, donde mayormente lo que viene son mercancías y los barcos se van casi vacíos de manera de procedimiento, vacíos de manera de procedimiento. Entonces aquí estamos tratando de establecer ese comercio, estamos aumentando, promoviendo que se dé también esto. Entonces van a venir las barcasas que pasan por el municipio y directamente al puerto de Guasacualco y regresan. A partir de la mano, el de azul, por favor. Gracias.